La protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad exterior Al servicio del Pueblo de Dios Estamos de aniversario En Radio Natividad damos la gloria y honra al Dios de Israel Por permitirnos llevar su palabra durante 10 años Radio Natividad La voz de Dios Hola, salud y bendiciones ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Le habla Iván, mi esposa Eglis De su programa Casa de Oración Hoy contentos, alegres Por este décimo aniversario de Radio Natividad Son 10 años de verdad que de mucha bendición De muchas anécdotas Estábamos aquí conversando Y ya le voy a dar el pase a mi esposa para que salude Sobre esas anécdotas que tenemos en Radio Natividad Que ha sido de gran bendición para todos Para ustedes, amigos oyentes, felicitaciones Y nosotros a este lado con mucho ánimo Con mucho entusiasmo, con mucho cariño Por supuesto, en el nombre de Dios Poderles llevar el mensaje, la palabra de Dios Y desde nuestro propio testimonio Como pareja, como familia Para todos ustedes Y recordamos esas anécdotas Hola Eglis, ¿cómo estás? Bienvenida Felicidades Felicitaciones Gracias amor, gracias Bueno, felicitaciones Feliz cumpleaños Feliz aniversario Para todos nosotros Para todos los que formamos parte De este gran hogar de Radio Natividad Para ustedes Porque realmente Sin ustedes, queridos oyentes No sería posible Esta institución de Radio Natividad Primeramente Bajo la bendición de Dios Como dice Cada vez que ingresa un programa en Radio Natividad Bajo la bendición del Dios de Israel A Él le damos todo el honor Todo el poder Toda la gloria Toda la honra Porque realmente Es saber y percibir y conocer Que es obra de Dios Radio Natividad Que es gracias al Señor Que estamos al aire Porque a pesar de todas las vicisitudes Que hemos pasado durante estos 10 años Radio Natividad sigue en pie Y bueno, eso es presencia Es la presencia de ese Dios Que nos unge Que nos protege Que nos bendice Y que los bendice a ustedes Porque cada vez Como decía Solimar Y un saludo a Solimar Un saludo a José Ramón A Lady A Santiago De verdad que nos gozábamos De escucharlos Como decía ella Nuestras voces son prestadas Y le pertenecen Es al Señor Entonces cada vez Que llegamos Nosotros como productores Aquí a Radio Natividad Pues nos ponemos siempre Bajo la guía Y la dirección Del Espíritu Santo Para poderles llevar A ustedes esos mensajes No somos nosotros Siempre les pedimos Que no seamos nosotros Que sea el Señor El que actúe A través de nosotros Y pues sabemos Y conocemos Que realmente Radio Natividad Ha hecho Ha sido el instrumento Para que el Señor Obre Obre en cada uno De los que nos escuchan Sabemos de matrimonios Que se han recuperado De personas Que han cobrado La paz De personas Que han recuperado Su salud Todos gracias A escuchar La programación Que el Señor Tiene a través De cada uno De sus hijos Aquí en Radio Natividad Sí Y agradecer Indudablemente Como no vamos a agradecer A todos estos Benefactores De Radio Natividad Para todos ellos Que de verdad Que siempre están Al frente En esta institución Que es una institución De Dios Indudablemente Porque a través De 10 años Ha estado Y ha subsistido Y ha podido salir adelante Indudablemente Que lo que Dios Lo que Dios forma Permanece Y a todos ellos De verdad Que sí Un abrazo Cariñoso De ánimo Y de que sigan adelante Ante este llamado Que el Señor Los ha hecho Para poder Con esta empresa Con esta Radio Natividad Seguir adelante De verdad Que para todos ustedes Benefactores De Radio Natividad Un abrazo Felicitaciones Y que el Señor Les multiplique El ciento por uno De eso Que ustedes Se desprenden Pero lo hacen Para un bien Mucho mayor Porque ha sido De gran bendición Durante todos estos 10 años Radio Natividad Así que para ustedes Un aplauso Y un abrazo fuerte De parte de quienes Estamos a este lado De los productores De los técnicos De los que estamos A este lado Tratando de llevar El mensaje de Dios Para la gloria de él Y recordando Indudablemente Hace un momento Hablaba con mi esposa Y le decía Que qué gran bendición Ante esta Cuarentena social Sí, que se le dice Sí, cuarentena social Pues a pesar De todas estas circunstancias Pues ha sido De gran bendición Para Radio Natividad Para ustedes Los oyentes He visto esas Agradables noticias Que ya son Más de Cien mil suscriptores Seglis Por el canal De YouTube De Radio Natividad Más Personas que nos siguen A través De las diferentes Redes sociales Hoy leía Y me gozaba De tantas personas Que han escrito A través del Instagram Y felicitando A Radio Natividad Por ahí leía A personas Que estuvieron Una vez aquí Como productores Que también escribían Contentos Alegres Recordando Esos momentos De Radio Natividad Sobre todo Hacían énfasis En esos momentos Que Radio Natividad Por tantos años Ha tenido Como es La noche De luz Que bendición Para nosotros Para ustedes Y bueno Dios permita Que este año Sigamos Y Radio Natividad Siga llevando Este mensaje A través De la De esa programación De la noche De luz Porque no Que bendición Sería Que podamos Nuevamente Reunirnos Como hermanos Como Creyentes En fe De que el Señor Porque no De ese regalo De podernos reunir Acá nuevamente Esta cantidad De gente Yo lo recuerdo La última vez Y poder Manifestar La gloria De Dios Porque se va A manifestar Ante todas Estas circunstancias Que podemos Estar viviendo Pero firmes En que Seguramente En el momento Que lo permita Podamos nuevamente Tener esos momentos Tan espectaculares Y tan maravillosos Y mira que hermoso Yo sé que en el tiempo Del Señor Eso va a ser Posible Y nos vamos A gozar Y nos vamos A abrazar Todos ¿Verdad que sí? Como siempre Lo hemos hecho Y como lo anhelamos Mira que hermoso Todo lo que se ha vivido Durante estos 10 años Y ha crecido La familia Así es De Radio Natividad Mira Ahí hay un ejemplo ¿Verdad? Entre Freddy Danelis Y su bebé Y su bebé Ahí ha crecido Creció la familia Con José Ramón Y Lady Juliet Claro que sí Que bonito Porque cuando Nosotros hablábamos De esas anécdotas Que no hemos Lo tocábamos Pero no hemos hablado Una de las cosas Es que como tú vas a empezar A hacer las Decir las anécdotas Una de las cosas Es eso La camaradería Entre los productores Muy bonito Porque Es Es vernos Como hermanos Recuerdo Pues muchas veces Que nos visitaron En nuestra casa Cuando se quedaba José Ramón Y Lady Allá Y podíamos Compartir Claro Bueno Tantas cosas Bonitas Tantas cosas Alegres Esas noches De luz Donde saltábamos Brincábamos Bailábamos Alabábamos Al Señor Donde vimos El obrar Del Señor Tan potente Tan maravilloso Porque Hermanos El Señor No está dormido Él está despierto A pesar de todo esto Que estamos viviendo La mano De Dios Poderosa Se sigue moviendo Se sigue moviendo En su casa Se sigue moviendo En su hogar En el nuestro En el mundo entero Entonces no tenemos Por qué Estar tristes Tenemos que pedirle Al Señor Que siga Él Como ese Dios Poderoso ¿Verdad? En medio De su pueblo Y nosotros pues En el corte De nuestro programa Que es A nivel familiar Para los matrimonios Y para la familia En general Pues Radio Natividad Nos ha permitido Conocer y acercarnos A muchas familias A muchas parejas Con dificultades Con programas Y conservar también Una linda amistad Incluso desde los inicios De Radio Natividad Recuerdo que nosotros Estamos aquí Bueno primero Porque es voluntad Del Señor Pero nuestro hermanito Rómulo Pues nos llamó En los inicios De Radio Natividad Para que hiciéramos Un programa Saludos a nuestro hermano Rómulo Seguramente está en sintonía A su esposa A su esposa Sofía Claro que sí Este Y bueno Y es muy hermoso Poder tener Amistades todavía Desde esa época Y a lo largo De todos estos años Haber conocido Tanta gente Para los cuales El Señor Ha permitido Que les podamos Llevar un mensaje Ese mensaje De Dios poderoso Ese mensaje Del amor de Dios Ese mensaje De que es posible Cuando dejamos Entrar A Dios A actuar En nuestra vida Y en nuestra familia Si Queremos saludar En este momento A toda la gente De la zona norte Que nos tiene Y están en sintonía A través de ese dial Y nos reportan Sintonía Nos acaban de decir Que están atentos A esta programación Y por supuesto Se unen A esta alegría Que valga A Radio Natividad En su décimo aniversario Para todos ustedes También un saludo Un abrazo Tenemos grandes amigos Allí En la zona norte Sobre todo en Colón Nuestros hermanos De la fundación Verbo y Vida Que siempre están atentos A la programación De Radio Natividad Queremos darle gracias A Dios Tomando Retomando el tema De De esto Que está Estamos viviendo Pero que hoy Radio Natividad Cumple Ese décimo aniversario De todas esas Instrucciones De todos aquellos Estos talleres Formaciones Que hemos tenido A través de estos Dos, tres meses Eglis Que ha sido De gran bendición Y la palabra De Dios Nos invita Y nos enseña Eso De que es para eso La palabra es para Instruirnos Para enseñarnos En la segunda carta Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Dice Toda escritura Es inspirada Y útil Para enseñar Argumentar Encaminar E instruir Y hoy A través de este tiempo A través de estos meses Y siempre lo ha hecho Radio Natividad Pero en estos meses Pero en estos meses Ha sido como más Patente Más fuerte Esa instrucción Y nada menos Y nada más Empezando por nuestro Pastor El monseñor Mario Moronta El obispo De nuestra diócesis Que con tanta alegría Que con gran disposición Todos los seminaristas Nuestro hermano Yepes Que está aquí presente Que han dispuesto Ese tiempo Ese talento Ese tesoro Que es lo que el Señor Por lo cual Las ha capacitado Para instruirnos Para llevarnos A través de diferentes talleres Este La palabra de Dios Y poder comprender Como católicos Como creyentes Que hermosa Que gran Y que Que Si Que grande Y que hermosa Es nuestra fe católica De la iglesia Mira Yo en estos días Que escuchábamos Señor Yo decía Que bendición Tan grande Tenemos en nuestra diócesis Nuestro obispo Es un comunicador Por excelencia De verdad que si Con esa sencillez Directo Sencillo Para Para nosotros Poder entender El se hace Sencillo Para que todos ¿Verdad? Para que todos Podamos O sea Hace asequible A todo el público Las enseñanzas Que nos da Entonces De verdad Que Dios Lo bendiga Con una unción Con un amor Con una gratitud Que realmente Dios bendiga Nuestro obispo El Señor Le dé Muchos años Más de vida Lo siga Capacitando En sabiduría Y siga creciendo Pero no está Pero no está Monseñor Porque si no Monseñor Está muy alto En sabiduría Y gracia Verdad Delante de Dios Y delante de los hombres Y bueno Y esa bendición También para todos Nosotros El Señor Nos siga capacitando Porque No somos Solo nosotros Sino Ustedes Los que nos Escuchan También Yo sé que Radio Natividad Ha cambiado La vida De muchas Personas Radio Natividad Ha sido ese instrumento De bendición Para muchos Hace rato Salía a la luz El nombre De una persona De una radio oyente Que yo creo Que es la más famosa De Radio Natividad La señora Carmen Berbesí Entonces señora Carmen Bendiciones De verdad Que bueno Que esto es Para gozarnos Todos Que esto es Para celebrarlo Para festejarlo Y para darle Gracias al Señor Y pedirle Que nos permita Seguir celebrando Muchos aniversarios Más Aquí En Radio Natividad Bendiciones Para la familia Cero Bendiciones Para el padre Steven Harney Verdad Que está En el cielo Y bueno Pongámonos Todos De acuerdo Para pedirle Al Señor Que siga Derramando Sus bendiciones Sobre nuestra Patria Venezuela Sobre la humanidad En estos tiempos De crisis Pero que De la mano Del Señor Vamos a hacer Así como Recuerdo mucho Uno de nuestros Últimos programas Antes de todo De toda la pandemia Y toda esta situación Y decía Que nosotros Teníamos que ir Orando No en contra De la corriente Porque si no Nos vamos a agotar Nuestras fuerzas Sino como en el mar Cuando vienen Las olas Sumergirnos Y tenemos Que sumergirnos De la mano De Dios Para poder salir Victoriosos Para poder salir Triunfadores De toda situación Así es Así es Y así como nosotros Hablamos Y en este momento Comentamos Sobre estas Estas anécdotas Que hemos vivido Durante estos Diez años En Radio Natividad También queremos Que ustedes lo hagan Y participen Con nosotros A través de De la mensajería De WhatsApp El cual en este momento Está activa Y nos sigan escribiendo Que eso nos anima A seguir adelante Nos anima A poder seguir Preparándonos Porque nosotros Más Más Nos preparamos Para poder llevar Con mucha alegría Y con mucho entusiasmo Toda esa programación Que todos los productores Lo hacemos Para poder Llevar ese mensaje Con mucha propiedad Con mucha fe Pero sobre todo Con la convicción De que el Dios de Israel Nos acompaña Para poderlo hacer Con todo cariño Y con todo amor Así que Les invitamos Para que nos sigan Escribiendo Animarnos Los unos con nosotros Porque ustedes Son esas personas De la iglesia Que van a retransmitir Lo que pueden estar Escuchando Van a invitar A otras personas Y de esa manera Nos vamos a multiplicar Muchas veces Para que Para que la palabra De Dios A través de Radio Natividad Pueda llegar Y extender Hasta los confines De la tierra Hoy estamos estrenando Bueno Yo me doy cuenta Ahorita que pasé Al área Donde están La parte De las máquinas Y todo eso Me sorprendo Y verdad Que tecnología Porque Ya podemos Disfrutar De esa Aplicación Del Zoom Y fíjate En vivo Poder transmitir Esa programación En Chile En Bogotá Y aquí En San Cristóbal Para que Para que Todos unidos En vivo En vivo Poder disfrutar De esa alegría Y Radio Natividad Lo tiene para todos Ustedes Queridos hermanos Saludos A la hermana Luz Miriam Que va a ser Un saludo Al aire Claro que sí Cómo no La tenemos ya al aire Adelante Hermana Luz Miriam Ay bueno Muchísimas gracias Por darme La oportunidad De expresar Pues mi gratitud A Dios De María Santísima Por Radio Natividad Realmente Pues Felicitaciones Por estos 10 años De trabajo De labor Como dice El Concilio Vaticano Segundo Pues La Iglesia Católica Ha sido fundada Por Cristo Para llevar a la salvación A todos los hombres ¿No? Y realmente Forma Una Digamos Una misión Muy importante A través de los medios De comunicación Eso forma parte De esta Acuciante Tarea De la Iglesia Católica Y yo creo Que Radio Natividad Está llevando Este deseo De nuestro Señor Pues A feliz término A feliz realización Porque verdaderamente Que es la Radio Católica De Táchira ¿No es así? Así es Así es La Radio Católica Del Táchira Pues Sí Realmente Pues De verdad Es simplemente Un breve saludo Para expresarles Como digo La felicitación Y agradecerle a Dios Porque En definitiva Dios es el que nos provee De todo Y Dios es el que está ahí Con su gracia Inspirando Y sosteniendo Esta gran labor Felicitar A 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 El Equipo De Radio Natividad Que hace posible Que llegue El mensaje De salvación A todos Los hogares Como usted bien Lo decía ahorita No solamente Del Táchira Sino de todo el mundo ¿No? Porque ya se Extendió a todo el mundo Hermana Luz Miriam Y usted De verdad Que Dios La bendiga No la conozco O no la conocemos Personalmente La queremos ver ahorita Por Zoom De verdad No, bueno La verdad Que yo tampoco Soy muy No tengo mucha Tecnología Aquí Pero por lo menos Un saludito aquí desde un rinconcito de Caracas. Claro que sí, y muy agradecida con usted. Yo sé que usted tiene muchos seguidores aquí a través de Radio Natividad y usted ha sido una persona fiel, fiel porque siempre está, a pesar de la distancia, siempre está haciendo sus contactos, siempre está pendiente de su programación, siempre está pendiente de llevar ese mensaje y sobre todo de alguien tan especial que debe ser en nuestra vida como católicos que es de la Virgen María. Y como ya no nos puede ver, pues nos ve con los ojos de María. Exactamente, así es, así es, con los ojos de María todo se ve distinto porque esa mirada divina, esa mirada de la Virgen, pues todo lo transforma. Entonces pues sí, era simplemente dar este saludo y como bien lo dicen, pues sí estoy muy atenta a toda la programación y siempre en mi oración tengo un lugar muy especial para Radio Natividad y todo el equipo. Bueno, aquí están todos mandándoles saludos, hermana Luz Miriam. Ah, igualmente, por favor. César, Evita, Anita, todo lo que termine en Ita, le mandan saludos. Le mandan saludos, sí. Igualmente un saludo muy cordial para todos y cada uno. Bueno, y siempre les tengo presente en mi oración. Y todos los oyentes. Y los oyentes, indudablemente, que siempre te lo somos de María. Claro que sí. Así es. Y bueno, y... Esperamos en Dios seguir trabajando juntos para extender el reino de Dios. Y quisiera, bueno, regalarles una frase de la Virgen, ya que hablamos de ella, ¿no? Claro que sí. De Pío XII, la consagración a la Madre de Dios es un don total de sí para la vida y para la eternidad. No es un don de pura forma o de sentimiento, sino un don efectivo cumplido en la intensidad de la vida cristiana y mariana, en la vida apostólica. Por eso yo quisiera, pues, pedirle a la Virgen Santísima que cubra con su manto y que siempre tenga en su corazón a Radio Natividad y a todo el equipo que trabaja en esta bendita radio para que, pues, haga fructificar todos los esfuerzos por promover la causa de Dios y por destacar, pues, tantas maravillas que Dios nos ofrece. Claro que sí. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Y vamos a hacer, antes que se retire, hermana Luz, miren, usted que habla de la consagración, algo tan importante porque de verdad se ha acrecentado esa devoción a la consagración a la Santísima Virgen María. Yo recuerdo mucho de mi maestra de cuarto grado allá en La Grita, la señora Marta Molina, que ella siempre nos hacía esa oración de consagración a la Santísima Virgen. Y yo creo que desde ahí, desde mis nueve, diez años, recuerdo y me sé esa oración. Y por eso quiero ahorita que usted hablaba de la consagración para que hagamos la oración. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto yo os consagro en este día mis ojos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh madre de bondad. Sí, bendita oración que, bueno, invitamos a todos los oyentes a repetir uno y otro día porque nuestra madre siempre nos guía y nos acompaña. Gracias, hermana. A ustedes, Dios les guarde y les acompaña. Amén, un abrazo para ti y para todos los que estén allí. Dios le pague por la llamada y siempre atentos aquí en Radio Natividad a sus llamadas y, por supuesto, al programa Con los Ojos de María. Un abrazo. Al señor César que nos canta tan bonito. Y al señor César, por supuesto, claro que sí. Verdad que sí, que tiene una voz privilegiada, el señor le ha regalado ese don. Y, bueno, bendiciones para todos, para todos. Claro que sí, ahorita en unos instantes estará aquí con ustedes saludando y un rato de tertulia con nuestro amigo el padre Lucio León. Así que no se vayan a retirar, vamos a estar atentos porque ya casi viene el padre Lucio a compartir con todos ustedes. Ah, no, ya viene, ya viene. Ah, ya viene el padre Lucio a compartir con todos ustedes. Próximo a cumplir sus bodas de plata sacerdotales. Nada más y nada menos. El 8 de diciembre cumple el padre Lucio sus bodas de plata sacerdotal. Claro, venga para que nos acompañe aquí o no sé si vamos a escuchar una música. Ahí, por favor, nos preguntan. Distanciamiento. O vamos a un tema musical y venimos, o de una vez sí. Sí, podemos seguir. Ah, música, música. Vamos a música y al regreso venimos con más de esta tertulia de estos 10 años de Radio Natividad. Décimo aniversario de Radio Natividad. Ya volvemos. En Radio Natividad estamos felices. Sí, porque celebramos junto a ustedes 10 años con nuestra señal al aire. Fuego. 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 Fuego.